Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy os traigo un vídeo para hablaros de la barrita de labios de Perfect Stay de Astor, ¿vale? Aquí la tenéis, es la que llevo puesta ahora mismo, aquí me acerque... ¿Vale? Lo que pasa que el vídeo, como tengo las luces encendidas, no hace mucha justicia al color de la barrita, pero vamos, la enseño en la mano para que la veáis, es súper rosa, ahí lo veis, es súper bonito, tiene la puntita así de boli, ¿vale? Y tiene, vamos a ver, dice Perfect Stay Transfer Proof Lip Tint and Care, el tono es el 102 Berry Pink, no sé si lo veréis ahí, si no, de todas maneras luego la apunto debajo si queréis. Y pone paso 1, aplica el pintalabio sobre los labios, limpio y seco, no mancha, color de larga duración, ¿vale? Y pone, bueno, esperamos unos segunditos, ¿de acuerdo? Y pone, paso 2, bálsamo antes de quedar, extra brillo y confort. El bálsamo es estas puntitas de aquí, si veis que miro un poquito para arriba, es que estoy viendo en el espejo la imagen, a ver si se ve bien. ¿Veis? Y es una vaselina en tubito, y tú te lo pones encima de los labios y hace que te dure más. No queda pringoso, se seca súper rápido. A ver, se seca. Lo que se seca es la textura del pegajoso, ¿vale? Pero tú el color lo tienes durante muchísimo tiempo, incluso más de 6 o 7 horas, porque yo me he ido a clase y al volver todavía tenía, y que no es como muchos pintalabios que tú te los pones a lo mejor a las 7 de la mañana y a las 3 cuando vuelves, te queda solamente lo que es el perfilado, o a lo mejor no te queda nada. Pero este no, este te queda todo el labio entero, súper bien, sin corte, claro, el tono un poquito desgastado ya, porque como es normal, el brillito de la vaselina se le ha ido. Pero, a ver, la función de la vaselina lo que es sobre todo es para hidratar los labios, para que no se seque, ¿de acuerdo? Pero que, no sé, está súper bien, yo lo compré en Mercadona, me costó 7 euros y pico, no sé si en el corte inglés o demás tiendas será más caro, no tengo ni idea, pero ya os digo, me costó, vamos, menos de 8 euros, 7,50, 7,80, no sé, el pico no sé cuánto es, sé que eran 7, pero el pico no lo sé. Y la verdad es que estoy muy contenta, no, había este tono y un tono en marrón así más camelo oscuro, pero tampoco me hacía mucha gracia. Y como solamente quedaban estos dos, pues digo, bueno, me voy a llevar el rosa, porque el rosa realmente no me hace, no me hacía gracia. A ver, quería probar otros tonos, pero como solamente quedaba o el camelo oscuro, que no me hacía mucha gracia, o este, digo, bueno, me llevo este para probarlo. Y, bueno, la verdad es que está súper bien, ¿ves? que lo tengo aquí en la mano. Ahí, y paso el dedo así fuerte y eso no se quita. Además, os digo una cosa, cuesta tela de trabajo quitarlo de los labios, tela, tela, hay que ahí insistir, insistir para que se quite, porque como es de larga duración, dura muchas horas. Y, nada, eso era una reseñita del producto para que lo vierais y, nada, que espero que os guste. Ah, que no os lo he contado, hemos cambiado de escenario, ¿vale? Tenemos de detrás una pared blanca, aunque aquí con un corte, pero, bueno, lo importante es que me veáis a mí, no os preocupéis. Así que, bueno, ya sabéis, si tenéis alguna duda, alguna pregunta o algo, tenéis el Twitter, el Facebook, el email, YouTube... Ya sabéis, os dejaré de todas maneras todos los... los sitios donde podéis localizarme, abajo en la cajita de información. Y, nada, que espero que hayáis gustado el vídeo, que yo estoy muy contenta con este producto, que le doy un... 10. Lo único, lo único... la única peguita que le veo es que como tiene la puntita ancha, ¿veis? Al delinearme el labio por debajo, lo que pasa es que muchas veces me salgo fuera, porque, claro, como tiene la punta muy gorda, no es en plan la punta de un lápiz, es más gorda, pero, además, le das con el dedito y se quita. Vamos, yo le pongo un 9, voy a ser buena. Bueno, así que, bueno, que espero que os haya gustado el vídeo y que, nada, que... manita arriba, ¿vale? Y, bueno, manita no, dedito. Dedito arriba, que suscribáis si queréis para aquí arriba y que, nada, que un besito y que nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Adiós.